Muy buenas a todos, yo soy Creston y vamos ya con las notas del parche de esta temporada 2 recargada que viene muy bien y la verdad, según acabe este vídeo me voy a poner a viciar locamente en twitch.tv barra Creston Games y os pido a todos que os paséis porque estos días va a estar muy guapo todo con todos los cambios que se vienen. Lo primero sería la lista de partidas en la cual vemos un cambio ya muy relevante y es que ha desaparecido Vanguard Royale, como ya os habíamos dicho en el anterior vídeo. En la semana del 23 vamos a tener Battle Royale en solos 2 trios y quads, vamos a tener Clash 50 vs 50 y Reviz Island Resurgence en solos 2 trios y quads, además de que va a llegar un evento de esos globales de 25.000 de experiencia a Reviz. En la semana del 31 vamos a tener el Battle Royale en todos los modos, vamos a tener el Botting Quads y vamos a tener Reviz Island Resurgence en solos 2 trios y quads y el Paiload de 12 vs 12. Y como las notas del parche tienen tantas cosas, os dejo ahí la lista de lo que va a pasar en las siguientes semanas. Y ahora vamos con otra cosa relevante y es que va a haber cambios en las partidas privadas. Quiero recordaros que este sábado o este domingo voy a hacer partidas privadas con todos vosotros porque habíamos llegado a una meta y porque quería probar si iba a ir en las privadas con todos vosotros los nuevos cambios en la isla y parece que sí. En la isla del Renacimiento se han realizado una variedad de correcciones y ajustes para simular mejor la experiencia que se encuentra en las partidas públicas. Recordemos que anteriormente justamente no se correspondían las partidas públicas con las partidas privadas que tú hacías en la isla. Además han quitado el modo mini royal de este modo de las partidas privadas. Y como siempre somos un canal bastante especializado en el tema de las armas, las clases y los balanceos de armas vamos a empezar por esta parte. Lo primero llega el arma guerra 43 que mucha gente me dice ¿Por qué no la tienes ya subida o por qué ya no estás hablando de ella? Pues porque testear un arma lleva varios días y anda Cloud desbloqueándola y haciendo una serie de clips para que yo tenga para poder traer todas las características ya de esta arma guerra. Y después el primer arma que han cambiado es la Vargo 52 que decíamos que era un arma que iba bastante bien en todos los directos aunque no le hayamos hecho un vídeo concreto. Sobre todo por el tema de que estaba bugueada, que cuando la comprabas, que cuando no, que bueno, que había una serie de bugs con la Vargo. Lo primero, el daño máximo reducido de 28 a 27, el daño mínimo de 24 a 23 pero se le aumenta el multiplicador de daño en el cuello de 1.2 a 1.3. Lo que sucede con estas correcciones es que tiene un pequeño balanceo en el daño generando que el daño al cuello sea prácticamente idéntico al daño a la cabeza y que tenga un poquito menos de daño, tanto máximo como mínimo. En el caso de la Volkswagen se le ha ajustado la patada. Después vendría la G43 a la que se le ha aumentado la velocidad de bala en un 13%. El M1 Garant, velocidad de bala aumentada en un 14%. Siempre hemos dicho a las armas de vanguard que la velocidad de bala sí que iba un poquito por debajo. Mucha gente decía siempre que las armas de vanguard estaban muy OP y uno de los problemas que tienen las armas de vanguard precisamente es esta velocidad de bala. Sí que es cierto que tienen unas características generales muy buenas pero por ejemplo cuando tú puedes comparar una Cooper con una M13 una de esas debilidades de las armas de vanguard es esa velocidad de bala que genera que con la M13 llegues a ser más preciso. En el caso del M1 Garant, como os decíamos, velocidad de bala aumentada en un 14%. Velocidad de apuntado aumentada de 0.86 a 1 y el tiempo de interrupción de ADS aumentó de 300 a 250 milisegundos. Al cambiar tanto la velocidad de apuntado cambia en un 14% pues cambia bastante la dinámica del M1 Garant aunque es una arma que por ahora no se está jugando prácticamente nada. La SVT, velocidad de bala aumentada en un 16% y en las melees, en el cuerpo a cuerpo, la mayoría de armas cuerpo a cuerpo ahora ejecuta un remate cuerpo a cuerpo en un segundo golpe consecutivo. Es decir, para ejecutar no vas a tener que dar por la espalda. Escopeta, el daño en la escopeta de vanguard aumentó en un 10%. En la escopeta giratoria Airhorn, ahora en vez de llevar 5 balas lleva 6. En el rifle francotirador, el fusil de 3 líneas, el aim assist se ha habilitado cuando no está en ADS, es decir, cuando no estás apuntando. En la TIE 99 también sucede esto, supongo que esto significa que cuando estás apuntando desde acá no lo sé al 100%, tampoco lo puedo chequear pero es que sigues teniendo un pequeño aim assist. En el caso de los subfusiles en la Sten, en el Gorenko de 32 ahora pasa a 36 balas. Esto es muy interesante porque mucha gente no utiliza la Sten porque los cargadores son muy liosos. El de 32 balas precisamente se estaba utilizando para evitar esos cargadores y al tener 36 sí que la hace más viable. La capacidad de los cargadores rápidos, redondos, aumentó de 28 a 32 y la capacidad de los cargadores de 9 aumentó de 20 a 28. Un pequeño nerf a la Wellgun donde se le baja la cadencia en un 2,2% y que se le aumenta también el retroceso. Uno de los problemas que tenía la Wellgun es que se controlaba tan extremadamente bien que disparabas de una forma muy precisa tanto a un rango corto como a un rango muy medio de distancia. Es algo que comentábamos mucho en directo. En cuanto a balanceo de accesorios concretos, en las municiones de punta hueca el daño se redujo un 20%. En los cañones, en el fusil de 3 líneas, en el de 500 milímetros, se le reduce la resistencia y el establecimiento correctamente. Cuando tienes el CAR 98 de Vanguard con el cañón VDD-660, lo mismo. En la Type 100, en el cañón Guarubachi, el retroceso visual se ha reducido. En la Type 99, lo mismo que en el CAR y en el fusil 3 líneas. En la Wellgun, en el cañón de 620, se reduce el control del retroceso del 36 al 15%. Es decir, otro nerf a la Wellgun. Y después, en cuanto a las municiones, en la Enhorn, el cilindro redondo de calibre 16 y 12, la capacidad aumentó de 7 a 12. La velocidad de recarga aumentó ligeramente. 6 cilindros redondos, la velocidad de recarga aumentó ligeramente. En la Wellgun, en los cargadores redondos, el retroceso visual ha sido reducido. Y en los cargadores de 40, la tasa de fuego aumentó del 11 al 12%. El daño máximo se ha reducido de 30 a 29, el medio de 26 a 25, el mínimo de 21 a 20 y el control del retroceso reducido del 22 al 16%. Otro nerf más en el caso de la Wellgun. O sea, la Wellgun recibe varios balanceos para que esté más igualada. Ya llevábamos tiempo diciendo que era un arma que no entendíamos muy bien porque no se utilizaba más. Aunque sí que llegamos a entenderlo cuando mucha gente, pero muchos, nos decíais que estaba bugueado el desafío o que no habéis completado el desafío sin hacerlo a través del multiplayer. También en la de P27 se reduce el control del retroceso. Luego en las empuñaduras traseras, en los rifles de francotirador, tanto en la aerotransportada como en la dropshot, como en la cinta de campo, como en la empuñadura de selva, como en la de polímero. Se reduce correctamente el flinch en el tono de la cámara cuando se golpea. También es importante que sepamos el peso de esta actualización, que ya va muy avanzado el vídeo, pero el peso sería para PlayStation 5 y PlayStation 4 de casi 9 GB. Para Xbox Series XS y Xbox One 9 GB y en ordenador 7.1 solo en Warzone. Y si tienes Warzone y Modern Warfare sería de 12,4 GB. Los cambios en el mapa son todos los que ya habíamos dicho, sí que vamos a matizar un par de cosas y sí que vais a estar viendo por las imágenes de esos cambios que ya han llegado al mapa, pues para que los vayáis viendo y vayáis analizando ya qué cambios hay y qué cambios de estrategia podéis tener. Pero hay que aclarar un par de cosas. Lo primero es que vamos a recibir una serie de cambios en cuanto a la iluminación. Lo primero, se corrige la posición del sol, con lo cual vamos a tener unos nuevos efectos de sombras a lo largo de todo el mapa. Además que sí que se nota, porque ya tengo compañeros que han entrado y me han dicho cómo está, sí que se nota un ligero cambio en todas las tonalidades. Y además también incluyen unas nubes tormentosas que sí que generan una serie de efectos muy diferentes a lo largo de todo el mapa. En el momento en el que estás jugando normal, pues toda esa iluminación cambia. Respecto a los globos de despliegue, ya nos aclara que va a haber entre 0 y 4 disponibles en todo momento. Que nosotros habíamos analizado en directo cuántos encontrábamos y solo encontrábamos 2, porque en realidad había imágenes que ni había globos. Así que es esto que nos ponen aquí, entre 0 y 4 globos. Puede llegar a haber 0 globos disponibles, al igual que puede haber partidas en las que tengas 4 globos disponibles. Y respecto al Gulag de Revit Island, también han hecho cambios para que sea, pues según ellos, más emocionante y más dinámico ese Gulag. Y ahora llegamos con otros cambios que se vienen al juego, en este caso en Revit Island. Lo primero, la estación de compra desplegable, de la que podíamos adelantar poco porque no sabíamos cómo iba a funcionar. La estación de compra desplegable tiene el mismo inventario que la estación de compra normal. La estación de compra desplegable aparecerá en el mapa con su propio icono. Es decir, cuando tú la solicites, porque la vas a poder solicitar tú donde la quieras, va a ser sencillamente una mejora de campo que tú activas en el momento que tú desees. Pero sí que va a advertir a todos tus oponentes de que hay una estación de compra portable en el mapa. Y eso puede generar que vengan a por ti de una manera muy rápida. Va a estar muy interesante el tema de las estaciones de compra desplegables. Después, en cuanto a la máscara de gas, los jugadores ahora podrán soltar la máscara de gas, como decíamos en el vídeo. Y en cuanto a las mochilas, lo que decíamos. Ahora vamos a ver cuántas placas tiene una mochila y vamos a poder recargar nuestra mochila con otras mochilas. También ahora, cuando los jugadores estemos derribados, podremos controlar el estado en el que nos autorreviviremos para permitir estar boca abajo o agachados. Cosa que es muy interesante para que las reanimaciones sean más efectivas. En cuanto a los contratos, llegan una serie de cambios. Lo primero es que van a estar todos orientados de la misma forma para que sea más fácil de ver. Lo segundo es que cuando tú tengas un contrato activo, esto es muy interesante, vas a poder ver el resto de contratos para así poder trazar una mejor estrategia. Es decir, después de este bounty me hago esta lupa o lo que sea. Y también dice aquí que se equilibrió la distribución de todos estos contratos. En cuanto a las granadas de humo, dicen que se han efectuado cambios para diferenciarlas de las cajas de armamento. Recordemos que cuando tiras una granada de humo, pueden pensar tus oponentes que estás pidiendo una caja de armamento porque suenan prácticamente igual. En cuanto al paracaídas, los jugadores ahora pueden cortar sus paracaídas en cualquier punto antes de que sus pies toquen el suelo. A ver si esto es cierto porque últimamente esos cambios que ha habido en el paracaídas, tú ibas planeando y de repente no podías cortar y no podías cortar. Entonces te ponías como una paloma delante de tu oponente. Se ha realizado un ajuste para aumentar ligeramente la altura requerida para poder desplegar un paracaídas. Y también se está desarrollando una corrección de errores adicional para corregir que el comportamiento del paracaídas de ciertos operadores actualmente sea inconsistente. Que según un operador u otro, el paracaídas se comportara diferente. Yo esto no lo sabía, no me había dado de cuenta. En el evento público también he recibido cambios. Cuando caen todos esos drops del cielo, pues ahora incluyen un WAP garantizado y un arma de botín legendaria también garantizada. Es decir, ahora coger esas cajas, pues es mejor. Pues en la liquidación ahora se reduce de un 80% a un 50% los vehículos aéreos no tripulados. Esto significa que ahora comprar UAPs o ataques aéreos de precisión o demás, pues va a ser un poquito más caro en las liquidaciones. Más cosas en la isla de Renacimiento como la estación de comercio de armas de la que ya os hablábamos. Y aquí nos dice por lo que ya sabíamos. Esta función permite a los jugadores intercambiar su arma actualmente equipada con excelentes productos básicos como mochilas, como rachas de bajas, por dinero y mucho más. De hecho, aquí os deja un listado de todo lo que podéis intercambiar en la estación de armas. Os lo dejo en imagen porque leerlo todo alargaría mucho el vídeo. Pero que te dice, por ejemplo, que si cambias un arma de rareza épica, pues te podría dar una pistola de rareza poco común con dos cargadores adicionales. O set revive o una mochila o una racha épica y así sucesivamente. También llegan las torres de comunicaciones. Los jugadores pueden gastar solo 1.500 en lugar de esos 5.000 para activar las torres de comunicación rojas en el mapa para habilitar un WAP estacionario en su ubicación. Es decir, para activar un único pin de WAP, pues entonces pagarías 1.500 y tendrías ese efecto que te diría por un momento donde están todos tus oponentes. También dice aquí que los jugadores podemos encontrar skins y elementos poderosos ubicados estratégicamente por todo el mapa. Y luego llegan estos bunkers dorados o como se le quiera llamar. Que básicamente dice que aquí habrá muchos secretos, que es probablemente por donde vaya ese posible easter egg del que hablábamos. Después aquí pone renacimiento reforzado y nos dice aquí los desafíos que se vienen. Operadores deberemos trabajar juntos para completar 4 desafíos de la comunidad. Cada uno de los cuales desbloqueará nuevos elementos del juego y proporcionará cantidades masivas de experiencia de jugador. Ya hablábamos de hasta 25.000 de experiencia cada vez que consiguiéramos uno de estos desafíos comunitarios. Mucha gente dice, es que en esta temporada no me sube el pase de batalla. Bueno, los niveles lo suficiente. ¿Qué pasa? ¿Está nerf? ¿Está esto bugueado? No, es que en realidad ahora mismo es cuando empezaremos a subir de verdad de experiencia. Los operadores deben obtener 20.000 millones de muertes combinadas en Rebirth Island para desbloquear la estación de comercio de armas y ganar 25.000 de experiencia. Los operadores deben intercambiar 190 millones de armas combinadas en la estación de intercambio de armas para desbloquear las torres de comunicaciones y ganar 50.000 de experiencia. Digamos que Rebirth ahora mismo es un modo evolutivo. Según se vayan consiguiendo todas estas cosas, se irán incrementando todas las nuevas dinámicas dentro de este mapa. Me parece muy divertido. Es como un evento completo a lo largo de esta temporada 2 recargada. Los operadores deben de asegurar 130 millones de cargas útiles combinadas en Rebirth Island para desbloquear el evento público de despliegue de camiones blindados y ganar 75 cash de experiencia. Los operadores deben de reunir 40 millones combinados en el botín de Rebirth Island para desbloquear el Golden Vault Mystery y ganar 100 cash de experiencia. Luego también tendríamos desafíos de participación. Acaba con 3 enemigos en Resurgen Solos en Rebirth Island. Intercambia 30 armas legendarias en la estación de comercio de armas en Rebirth Island. Empuje o detenga la carga útil durante un total de 20 minutos. Y reúne 5 millones en Blue Money en Rebirth Island. Y también tendríamos las recompensas. 7 recompensas cosméticas estarán disponibles con este evento. Cada desafío de participación tendrá su propia recompensa única. Ganar 25 partidas de resurgimiento desbloqueará otra recompensa. También hay dos recompensas misteriosas para desbloquear descifrando los secretos en la isla. Lo del posible easter egg vuelve a salir aquí. Es algo de lo que traeremos vídeo cuando sepamos más. También nos habla de los modos que habíamos hablado ya en el anterior vídeo. Carga útil de Renacimiento, Blue Money de Renacimiento y el Resurgen Solos. Así que como os decíamos en los anteriores vídeos, todos los cambios que vienen a Rebirth Island en concreto en esta temporada 2 son una bastada. Y vamos a disfrutarlos todos. Y ya os digo que según acabe de subir este vídeo, ya me pongo en twitch.tv barra Creston Games a emitir. Que también compartiré la señal con YouTube a partir de las 10 de la noche. Hasta las 10 de la noche estaré solo en Twitch. Y que os espero. Dale a like, suscríbete, comenta y activa la campanita para apoyarme. Muchísimas gracias a todos esos miembros que estáis día tras día apoyándome en YouTube. Y también deciros que tenéis el enlace del Telegram, que hay gente que me pregunta. El enlace del Telegram que es para todos, totalmente gratuito. Tiene el comentario fijado para que solo tengas que darle a ese enlace. Y pues nada, saludar e irnos conociendo todos.